El Conde Ángel de hoy se complace en continuar con el personaje que el otro día teníamos en pantalla, conociéndola un poquito más, que se llama Dolores Martínez Martínez. Y necesitábamos de otro segundo reportaje para saber algo más de Lola. ¿Eh, Lola? Porque es que con un reportaje nos quedamos muy cortos. Hemos necesitado de... Añadele todo lo que quieras. Hombre, es que su personaje lo requiere, porque tiene una vida muy extensa. Ha sido maestra de un montón de alumnas. Que dice que en la calle del doctor Marañón, que estaba toda la calle ocupada por muchachas aprendiendo. Y a esas muchachas le daban mucha atabarra, mucha guerra. ¡Oh! A ver. Se metían en las casas de otras y hacían mil perrerías. ¡No me digas! Entonces, ¿qué hacía de maestra y de...? ¡Uy, uy, uy! Y de sargento. Le chillaba, le chillaba, de todo. Pero eran buenas, en el fondo era buena gente, ¿verdad? Y de buena gente. ¿A que sí? De una familia. Buena familia, pero claro, con ganas de... La juventud. La juventud. 15, 16 años. Sí. 18. Pues mira ahí las que tengo. Igual, la Isabelina, su prima. Esta de aquí de al lado. La de la sartenilla. Todas esas. Claro. Todas. ¿Y cuando se le iban, ¿qué era? Porque ya no tenían más nada que aprender. ¿Qué es lo que pasaba? Se iban, se casaban y ya no... Ah, una vez que ya se casaban ya no necesitaban saber más. Sí, venían a preguntarme. Pues esto lo voy a hacer, este bordado se lo voy a hacer al traje de mi hija. Sí. Entonces, y ya hasta se iban y se venían y jugaban. Santera. Sí. La santera, la santera, claro. La santera. Sí. Entonces, la santera es una de las principales. Sí, la mercedita de cabanes. También. A que sí, ¿eh? Claro. Hay muchas. Hay muchísimas. La rosa muerte, la rosa soler. Sí. Para todas esas les puedo mandar un saludo porque me parece que muchas de ellas las van a poder ver. Todo lo que ahora estamos hablando aquí entre... Por padecir todas las necesitas. En privado. Necesito un día. Y eso le daba mucha satisfacción el poder servir a los demás, ¿verdad? Aunque le cobrara por ser maestra. Sí, yo gracias a Dios se han portado conmigo muy bien. Sí. Ellas y sus familias. A mí me han regalado muchas cosas. ¿Ah, que sí? Sí. Ellas. Y yo con ellas he hecho todo lo que he podido. Ahí está, la Isabelina, la has visto. Mira todo eso, la santera. Sí. Pues todas. Aquí hay la rosa muerte, la rosa soler. Yo qué sé. Entonces, el hecho de no haber estado trabajando en las fábricas de conservas, que aquí en Abarán estaba en su apogeo, ¿eso lo echa de menos ese tipo de trabajo? De no haberlo ejercido, vamos. No, yo no lo he ejercido nunca. Ya, pero el relacionarse con ese otro tipo de persona, de persona adulta. No, 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 ellas tampoco. Ellas tampoco porque cuando han sabido bordar se han hecho su ajoar. Sí. Ella no está ocupada siempre. Sí, 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 sí. Ella tampoco. Pues nada, ¿y qué recuerda de esa tarde o de esa noche? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? Vos muy bien, bailando, jugando con ellas, comiendo. Sí. De todo. Ve, ve, el fruto del sudor de su frente. Sí. Pues ahí lo tiene plasmado en los corazones de tantas personas que están ahí rodeándola. Porque aquí, aquí podemos ver a Lola, que está. Lola es esta, esa es Lola. Sí. Yo no sé, yo no. Sí. Y ya, anda, pues sí. También estamos viendo... Sí, hay más de cien fotografías. Estamos viendo también hombres, que ha enseñado también al hombre a bordar. Venía en busca de ellas. Están por allí los hombres. No, en busca de ellos. Ah, entonces dice, páramo que voy a poner aquí la foto con Lola, porque yo también la quiero mucho. Muy bien. Bueno, ahora lo que tenemos es la fecha exacta en que fue el homenaje que estábamos hablando. Y pone así, la placa conmemorativa, para Lola, de sus alumnas con cariño y afecto por las horas tan felices que pasamos junto a ella. Abrán, octubre y 1994. Y ha llegado el momento de ver el muestrario que aquí podemos admirar. Por ejemplo, aquí tenemos un nido de abeja en un vestido de niña, que me parece que esto lleva un trabajo muy grande, que todo el mundo no podía comprarse estas cosas, ¿verdad, Lola? Claro, bueno. Ni lo sabían hacer. Ni lo sabían hacer. Pero aquí teníamos a una maestra que sí que lo sabía enseñar. A punto de cruz, esto es como una mantelería, ¿no? Sí. Esto es para las mesas de las grandes ocasiones, cuando había invitado en la casa, pues allá que sacaba una mantelería de Lola. Hombre, no sé de quién iban a sacarla. ¿Eh? Claro. Claro que sí. ¿Y qué tiempo le costaba, le tardaba en hacer una prenda de estas? Pues según quién era. Hay unas que trabajaban bien mucho y otras que trabajaban poco y también bien. Sí, 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 sí. Se ha caído el bien. Y ahora estamos mirando un bordado canario en un vestido de niña también, que vamos, ¿esto ya no se ejercita este tipo de puntos o sí? Sí. ¿Sí? ¿Todavía? La que no sabe pagar, sí. Pero ahora lo harán las máquinas, ¿no? ¿Qué las máquinas? Aquí no hay máquinas. ¿Esto no lo pueden hacer las máquinas? No. Ah, ¿no? Claro que no. Total, no. Entonces estamos ante una verdadera obra maestra. De arte. De arte. Esto son obras de arte, de personas. Efectivamente. Aquí no van las máquinas para nada. Lola, ¿y aquí delante, encima de la mesa, qué es lo que tiene? ¿De qué? Esto, esto, todo esto, ¿qué es? Un, una, una, ¿cómo es esto? Esto es un juego de cama. ¿Un juego de cama? Sí. ¿De novia, eh? No. ¿No era de novia? No. Un juego de cama, natural. ¿Es un bordado artístico? Sí. ¿No es eso? No, bordado en blanco. ¿Bordado en blanco? Sí. ¿Y esto a la gente le parecía caro cuando le despedía lo que valía? ¿O ellos comprendían a la gente con...? Algunas sí, otras no. Otras pagaba. ¿Por qué dice, sí, 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 esto lo vale? Esto lo vale porque esto es... Todo hecho a mano. Muy bien. Aquí también estamos viendo un bordado yugoslavo. ¿Y por qué yugoslavo? ¿Por qué estos nombres? Sí, porque se dan de allí de... Y ahora estamos viendo algo que mucha juventud no sabe ni qué es lo de que se trata esto. Pues esto es ni más ni menos que una frivolité. Ahí. Frivolité, exactamente. Y aquí, aquí estamos viendo algo de ganchillo, una pequeña muestra. Porque todo lo que ha salido de las manos de Lola no está aquí a disposición nuestra en estos momentos. Pero sí que hay una buena representación. Aquí tenemos, por ejemplo, la lagarterana. Esto es lagarterano. ¿Eh? De vivos colores. Aquí tenemos el noruego. Esto se llama noruego. Este bordado. Y los diseños... Lola, ¿de dónde los sacaba? De... De catálogos que compraba. Ah, que compraba catálogos y entonces ella pues lo llevaba a la práctica. Ahí tenemos otra. Un juego de cama me parece que es, claro. Y aquí tenemos el bolillo. El bolillo ya... Que no lo hace nadie. No lo hace nadie. ¿Qué van a hacer esto? No saben hacer nada. Si hoy día ya no se hace nada, lo hacen todas las máquinas. Ahí tenemos un traje típico regional murciano. Lleno de lentejuelas, de vivos colores. De destellos mil. Y el cuerpo de un vestido regional. Muy bien. Estamos admirando todo el arte que Lola... Que Lola... Ha brotado de las manos de Lola. A ver... Bordado en blanco. Este es un bordado en blanco. Exactamente. Por eso apenas se distingue. Porque hay que estar en persona, como estamos nosotros en estos momentos... Pues mirando todo esto. ¿A que sí, Lola? Sí, vamos. Y hay que saber lo que es. Pues nos ha gustado mucho ver todas estas cosas. Aquí, a su izquierda... Pues tenemos el bolillo. Que era donde comenzábamos el primer reportaje. Que le dedicábamos a Lola. Muy bien, Lola. Pues nos vamos muy satisfechos y muy empapados de todo suerte. Vaya. Y esto no es nada. Eso no es nada, ¿eh? Que aún hay más. Lo que pasa, pues... Que hoy disponíamos de esto. Esto no lo hace nadie ya. Ahora tiene que mandar... Más de las que lo saben, como esa la Isabelina. Sí. Que no descansa. Sí. Y además, hacía también azurcillos, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa? Que la gente no se daba ni cuenta que estaba azurcillo de perfecto. Madre mía. Y ahora si quiero yo furtirme algo, me lo tengo que dar, para que me lo haga. Eso sí que tiene gracia, ¿eh? A las monjas. Eso sí que tiene gracia. Sé que lo dices de corazón. Ya lo creo. Pues nada, hasta siempre, Lola. Igualmente. Hasta siempre. Igualmente. Que vivas muchos años y que saques a tus hijos. Yo ya los tengo casi criadicos. Muchísimas gracias. Eso es. Sé que lo dices de corazón.